Quiero antes que nada decir gracias. La verdad que para mí, para nuestro equipo, el día de hoy hemos hecho un primer paso muy importante para la ciudad de Paraná. Creo que hemos marcado no solamente el camino de lo nuevo para la política en nuestra ciudad, sino que además hemos conformado una propuesta dentro de Cambiemos que representa los valores del presidente, de la gobernadora Vidal, de todo el equipo nacional y que transmite los valores que queremos para nuestra ciudad. Creo que lo dijimos durante toda la campaña, creo que había muchos vecinos de Paraná que querían una expresión de un equipo nuevo, de gente joven, de una campaña como la nuestra que se sentó en propuestas. Nosotros no utilizamos la crítica en ningún momento y el agravio para poder contactarnos con el vecino. Y la verdad que el trabajo de muchos años de visitar comisiones vecinales, trabajar con los adultos mayores, los jardines maternales, el mano a mano con los vecinos, creo que eso se ve reflejado el día de hoy. Creo que no es menor que nuestra fuerza y nuestra propuesta haya no solamente sido la tercera más votada en la ciudad de Paraná, sino que además dentro de Cambiemos estemos a una diferencia tan corta con el intendente que iría por su quinto mandato entre los del padre y él, y sobre todo con un oficialismo donde la disparidad de recursos ha sido muy fuerte. Pero más allá de eso, la verdad que para nosotros, de nuevo un orgullo, junto con Mario lo que hemos podido lograr, y me motiva desde lo personal agradecerle a cada paranaense que hoy depositó su confianza en nosotros. Nosotros no los vamos a refraudar, vamos a seguir trabajando mano a mano para que esto, como decía recién, sea el primer paso de un largo camino que tenemos para renovar la política en la ciudad de Paraná. Creo que eso se ha visto hoy y creo que de alguna manera los vecinos con su voto han ratificado que somos una fuerza importante y representativa de la ciudad de Paraná. Gracias por ver el video.